¿Qué es la ilegalidad en contra de una elección de Estado? No importa cómo se llame el que quieran elegir, hay voces que dicen que están trabajando para Cuen, el propio gobierno, desde el PRI. Y no me queda duda, también hay voces que dicen que Frías Castro se va a volar al Paz. Y yo dije en los debates, muy pronto van a saber que es un doble cara. Los que están aquí de paleros estos debates y van a apoyar finalmente a otro partido. En Morena no somos simuladores, en Morena vamos solos. Solos en cuanto a que no tenemos alianza con los partidos, pero vamos bien acompañados. Nuestro aliado principal es el pueblo y vamos a ganar.